Se confunde cuál es el objeto de la declaración de jurado de los funcionarios. Cuando entra, estos son mis bienes, y cuando me voy de la función, estos son mis bienes. Si hay diferencias, que lo explique. Y si un juez quiere indagar, lo puede hacer. El valor que le da cada uno a esos bienes es un tema que se puede analizar o no. Lo que es importante es que esté individualizado el bien. Una casa, que esté individualizado un auto, esté individualizado el bien. Lo que pasa es que ha habido casos, y esos son los que han llamado la atención, cuyo avalúo era bajo, pero era bajo para los funcionarios y era bajo para el vecino, que no era funcionario. Son bajos los avalúos para todos. En algunos casos, como no corresponde al mínimo, el avalúo es cero o es un peso, como en algún... No es que el funcionario esté mintiendo. Si yo tengo un auto de esta característica, lo importante es que cuando yo me vaya, si cambié de casa, ¿cómo la cambié? ¿De dónde saqué la plata para cambiarla? Si cambié de auto, ¿dónde saqué la plata para cambiar el auto? No era el valor del auto en sí. Así que creo que... Pero bueno, está bien, son especulaciones que se hacen y llaman la atención. Lo importante acá es que la declaración jurada individualice el bien que uno posee. Creo que lo más simple y sencillo sería directamente presentar una copia de la declaración de bienes personales, que uno presenta en la AFIP ante el organismo que se decía en este del fiscal de Estado. Así que eso hice yo. Los mismos valores que tiene mi declaración jurada ante la AFIP, es lo mismo que yo puse. Pero lo importante es que está individualizado mi bien, más allá de lo que es el valor, que en el caso mío es una tasación alta para el impuesto inmobiliario, pero hay otros que quizás no la tengan esa tasación alta. Lo importante, insisto, es la individualización del bien.